Mil veces, con sus palabras de doce Si nos valoran entonces, el enloquece, envejece Cuántos chicos con agallas, no pudieron soportarlo La memoria de un soldado, es un campo de batalla Carga con la pesadilla, que bombardea su mente El insomnio de un valiente, que lucha y no se arrodilla La historia que miente y calla, le mata al hijo una madre La historia que miente y calla, le mata al hijo una madre